Hoy voy a hablar de otra técnica de anestesia, que es el bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de basirani a quinocin. Esta está indicada o se utiliza cuando nuestro paciente no pueda abrir la boca, cuando nuestro paciente tenga una limitación en la apertura, que no se imposibilita visualizar todos los puntos de referencia para anestesiarlo o para realizar el bloqueo del nervio vibular inferior. Se recomienda también en procedimientos de múltiples piezas dentarias en mandíbula. ¿En qué ocasiones está contraindicada? Está contraindicada cuando hay una infección, hay una inflamación aguda en el área donde vamos a inyectar. También en pacientes que pueden mordarse el labio o la lengua. Y también está contraindicado cuando hay posibilidad de visualizar o acceder al borde lingual de la rama mandibular. Como ya les había dicho, esta técnica es para pacientes que no pueden abrir la boca o que tienen limitación en la apertura bucal. Primero vamos a separar la mejilla o el carrillo con lo que es el dedo índice o con un espejo. Después vamos a mantener el cuerpo de la jeringa paralelo al plano glusal maxilar y la aguja a la altura de la unión muco-gingival del tercer molar maxilar. Vamos a introducir la aguja de 2 a 3 centímetros en el tejido. El extremo de la aguja debe alcanzar el punto medio del espacio terigo-mandibular próximo a la rama del nervio mandibular. Vamos a expirar para posteriormente depositar el anestésico. Ahí se ve cómo aspiramos. Y colocamos el anestésico. ¡Gracias! Esperamos unos minutos para empezar el tratamiento. Esta técnica de Akinosi es una alternativa al bloqueo regional en la técnica de Go-Gates. Es adecuada para lograr una anestesia local profunda de lo que son los nervios alveolar inferior, el lingual y el bucal en una sola inyección.